¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un nuevo juego que vamos a empezar aquí en mi canal, Deus Ex Human Revolution. Con todo el hip que se ha creado en el E3 con la salida del nuevo juego de Deus Ex, pues he dicho mira qué mejor manera que de intentar pues que ese hip no sea tan grande que jugar a este juego. Así que vamos a empezar chicos, igual que Fallout 3 lo vamos a empezar en breves porque quiero Fallout 4 y Fallout New Vegas. Me los voy a jugar los dos, Fallout 3 y Fallout New Vegas. Ya lo jugué en su momento pero los voy a repetir grabándolos. Como veis he estado aquí mirando algunas cosas para ver cómo iba y vamos a empezar una partida normal. Vamos a ello. Puedes desactivar minas acercándote muy despacio a ella y pulsando el botón de interacción. Una vez desactivadas probar recogerlas para... Mira, perfecto. Este es el único juego que no he jugado nunca pero me gustó muchísimo el E3 y he dicho oye vamos a jugarlo porque tiene muy buena pinta. ¿Está todo preparado? Casi. ¿Qué quiere decir con casi? Ya he hablado con Montreal. Podemos contar con los satélites cuando queramos. Unas semanas más de incomodidades y el público oirá nuestro llamamiento. ¿Y las clínicas? Harán lo que digamos. Controlamos su capital. Creo que aún deberíamos esperar el referendo. No podemos esperar. La junta científica se reúne el mes que viene. Pero la opinión de los delegados puede cambiar. Seguro que si tenemos más tiempo. No. Al hacer público su descubrimiento, Sarif nos obliga a mover ficha. Amigo. El mundo no cambiará en una noche solamente porque David Sarif lo quiera. Además, no podemos hacer nada hasta que el biochip esté listo. No habías dicho que casi tenéis. Es como una conversación de Skype. La interfaz nerviosa adecuada ha resultado más difícil de lo previsto. Por suerte, gracias a él. Ahora ya sé dónde buscarla. Está hablando de un microchip o algo así. Y gritos. Muchos gritos, he escuchado. Esta noche en Washington, una multitud se sigue reuniendo delante del Capitolio. Todos exigen que el Congreso restringe las posibilidades de alterar las capacidades del cuerpo. Esto como respuesta a las declaraciones del experto en biotecnología, David Sarif, que sostiene que ha encontrado una manera de poner a disposición de todos la evolución controlada por el hombre. Está previsto que los investigadores de Sarif Industries lleguen mañana para demostrar que es cierto. Pero ¿y esta noche? Yo soy Eliza Kazan, informando en directo desde Pykus. Con el debido respeto, espero que nos aguarden un par de destacamentos de seguridad al aterrizar. No, no vamos a ir por la terminal. Es demasiado arriesgado. Sí. Seguro que se hace cargo. Buenas noches. Idiota. Bueno. ¿Ocurre algo? No, por mi parte, no. Pero no siga tirando de ese collar, doctora Reed, que lo va a romper. Venga, Meg. Has defendido antes tu investigación. Eso era distinto. Antes no eran más que teorías. Pero este hallazgo, Adam, es grande. Como lo de Kettler. Como la piedra roseta. ¿Y qué problema hay? Quieren saber cómo lo descubrí. ¿Y cómo fue? Megan, salimos por decen. Adam, estás ahí. Bien. ¿Necesita algo? Sí, quiero revisar tus planes de seguridad para Washington antes de partir. ¿Estáis listos, Megan? Así, David. Repasamos los datos. Yo imagino... Bueno, pero rápido. A ver. Ya tendríamos que estar en Washington para que puedas deslumbrar a Jesús, sábelo todos, de los federales. Imagino que nosotros queremos evitar que hagan cosas con los humanos, ¿no? Entonces vamos a ir a Washington a eso, precisamente. ¿Ya podemos usarlo? Sí. Mirando por aquí bajan los FPS muchísimo en esta zona. Necesitaría un poquito más de sensibilidad. Porque yo creo que va un poquito lento. Tres de aquí. Tres de aquí. Vamos a ver si con esos tres... Bueno, sí. Podemos intentarlo. Si no, se puede seguir subiendo. Está bastante bien, ¿eh? De hecho. Vamos. Hay que hablar esto de aquí. Tengo un lío con los controles de la Xbox muy grande. Qué guapo. Esa es la pregunta. Mentira. Un momento. Aún tenemos fluctuaciones bioquímicas en las células artificiales de flujo. Vale. Pero los neuropéptidos aumentados de la cadena de polímeros podrían estar desajustando las calibraciones. Cierto. Lo comprobaré. No he entendido nada. No puedo creer que me preguntaras por David. Llevas bastante tiempo aquí para saber. Eric. No me estarías evitando, ¿verdad? Ni se me ocurriría, doctora Reed. Creo que sé que ocurre con las lecturas de Declan. Demasiados péptidos. Quizás la anomalía que vimos en el tejido glial tras fugir la proteína represora podría ser la causa. Si tuviéramos un citómetro mejor. Tendríamos algo más preciso que los firmas de tu dios. Los visitantes deben ir sin acompañarlos. Si les encarga una pecha industria, quizás nos envíen otra máquina de hacer cappuccinos. Le das demasiadas vueltas a todo. Lo que hacemos es algo bueno. Ayudamos a la gente con sus limitaciones físicas. Pero todos nuestros clientes son del ejército. No todos son militares. Trabajamos con profesores, médicos, obreros... ¡Maldición! Cuidado, Eddie. Esas cajas valen más que nuestra paga. Perdón, perdón. Nia, ¿ya estás lista? ¿Para Washington? Ah. Ah. Ah, doctora Red. Aquí el general O'Neal. El doctor Sechenko me decía que han hecho progresos con el tifón. Sí, gracias a Basil y la verdad. Como le decía, señor. El tifón usa un chasis de combate modificado como el Crayem. Pero he mejorado su diseño usando microcargas conformadas para impulsar las granadas. A ver. ¿El problema del retroceso? Solucionado con pensadores cinéticos en el aumento. ¿Aquí? ¿Mire? Adelante. Que guapo. ¿Y cuándo estará listo? Temo que tengo que irme, pero Basil tiene los detalles, general. Por supuesto. Ahora tenemos que mejorar la precisión de... Cierto. A un profesor le encantaría tenerlo igual. Que bueno tú. Que grande, joder. Habla mucho. Es un buen hombre. Admítelo, Adam. En parte lo aprecias. Yo aprecio a todos, doctora. Sí, cómo no. ¿A qué piso vas? Al despacho de Dayan. Olvidé dejarle la llave para que pasee a Kubrick. Se ha puesto enorme, ¿sabes? Y no para de tirarme las plantas. ¿Ya se ha cargado ese jarrón? Lo cambié de sitio. Y puse una valla en el patio. Como siempre decías que ibas a hacer. Sí. Y nunca lo hice. Lo siento. A lo mejor en algún juego anterior yo me he perdido algo. Me da a mí que estos dos estuvieron juntos, ¿no? Adam, yo... Hay algo que... Buenas noches. Richard. Buena. ¿Todos listos para el viaje? Ahí está Farida. Me daré prisa. Nos vemos en el helipuerto. Claro. Le iba a decir algo bonito y... ¿Has arreglado el firewall? Un firewall entero no se arregla. Encuentras un agujero y lo tapas. ¿Entonces lo has tapado? Sí, lo he hecho. ¿Y sabes cómo? Oh, espera. Lo olvidaba. Ex poli. Dudo que lo comprendas. Ex SWAT. Y te sorprenderías. SWAT, qué guapo. Sarif también te quiere ver. ¿Hazina quiere que le enseñe cómo rastrear los localizadores implantados en nuestros científicos? Por si tus planes de seguridad en Washington no están a la altura. Lo estarán. Caballos, qué maravilloso de los costos. Entra. ¿Dónde estáis tratando? Este es el nuevo rastreador GPL encriptado. Vamos adentro. No me importa su respuesta. Quiero a Hugh Darrow en Washington, de mi lado. El hombre no se moja por nadie. Tiene un premio Nobel. A los senadores les encanta. Ay, la situación será mucho mejor si está ahí. Mañana será un gran día. ¿Está todo preparado? Sí, señor. La policía del Capitolio nos escoltará hasta la colina y luego los servicios federales. Bien, bien. ¿Cómo lo lleva nuestra chica? Está nerviosa. Don M-27. ¿Qué es lo que nos permite enseñarle su investigación? ¿Te la ha explicado? No con todos los detalles científicos, jefe. Es increíble. Todos esos puristas acusándonos de trastocar el orden natural. Cuando todo lo que ha hecho Megan es averiguar cómo desencadenar el potencial que entraña nuestro propio ADN. Es más seguro y fácil que nada que haya hecho Hugh Darrow nunca. Eh. Atención. Fallo del entorno. Subsección 6 del laboratorio. Jefes de laboratorio, por favor, informe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mejor que no lo sabías, Jeff. No esta noche. Usa mi estrechón para bajar aquí. ¿Sabes el que digo? 0-4-5-1. 0-4-5-1. 0-4-5-1. 0-4-5-1. ¿Me podré mover, no? Vale. 0-4-5-1 era, ¿no? Eso es. Me tengo que acostumbrar a los botones que mandó el equipo. ¿Dónde está Megan? ¿Ya ha informado? Su implante GPL indica que está yendo por los laboratorios de micro. Y parece que corre. Mierda. Debe de ser un fallo grave en el equipo. ¿Puedes verla? Lo intento, pero las telecámaras no responden. Hay una interferencia de no sé dónde. Descubre que está ocurriendo a Jensen. Rápido. ¿Qué le chaces? ¡Eh, eh, eh! ¡Plechard! Ahí va, he disparado sin creer. Me lo prometo. ¿Tutorial disponible? ¿Cómo analizas algo el tutorial, tío? ¡Ay! Antes de hacer nada, tienes que saber maniobrar a tu alrededor. Lo primero que deberías aprender es a agacharte. Vale. Así podrás colarte por espacios reducidos como conductos de ventilación o esconderte tras objetos bajos para pasar desapercibido. Vale. Subirte de un salto sobre otros objetos o escaleras es vital para llegar a sitios poco accesibles. Vale. En ocasiones no basta con agacharte o saltar. A veces necesitarás velocidad. L, B. Pero solo puedes correr durante varios segundos seguidos. Así que hazlo con cabeza. No puedo apuntar, tío. Vamos, vamos, vamos. Con esto salto. Con esto me agacho. Vale, bien. Mover objetos. Algunos objetos del entorno pueden recogerse o moverse. ¡Anda la leche! Utilízalos para alcanzar zonas inaccesibles. O como cobertura móvil durante un tiroteo. O también puedes arrojárselos a tus enemigos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale. ¿Habrá algo por aquí? Me imagino esa por ahí. Combate, eso es. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? La línea de visión también es importante. Mientras estés a cubierto, tendrás más posibilidades de pasar desapercibido. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Ya he entendido cómo va esto, hombre. Entonces, ahí se le dio un golpe. O sea, ¡ala tú! ¡Qué guapo! Vamos, rápido. Vamos, rápido. Vale, tengo que subir un poco la sensibilidad. Me ha costado llegar arriba un montonazo. Vamos a ponerlo. No sé, creo que lo ha subido cinco puntillos. Bueno, da igual. Sí, da igual. Se ha piñado que voy a ser igual siempre. Vamos, no jorobes, que lo pueden mover. ¿Puedo mover los cadáveres? ¿En serio? Que guapo, pues está eso. No te mate, por favor. Ah, vale, 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 he entendido. Pues no hay enemigos aquí, ni nada, ¿sabes? Me cago con la leche. Se va la mira muchísimo, ¿eh? O sea, las miras se suelen ir un montón, por lo que veo. No hay tu armas, tío. Me cago con la leche. No hay tu armas, no hay tu armas, no hay tu armas, no hay tu armas. ¡Fuera, hombre! ¡Cabrón! Vale, perfecto Lancemos Mira, anda Me he vuelto a encontrar con ella Son robots Van implantes de monstruos Ahí está, aquí empieza el juego entonces Bien, ¿no? Wow, pues tienen muy buena pinta Ahora me harán a mi implante Es de esos Que no, que no los dejo Sí, así no sirve de nada Listos para insertar el injerto de ERC ¿Qué cojones, tío? Ah, qué duro Ya casi estamos Su cuerpo lo resistirá Milagroso Creo que ya lo tenemos Voy a ser un robot Muy guapo, eh Tiene muy buena pinta Las agendas de bolsillo Suelen contener códigos o contraseñas Habrá que estar atento a ello Ahí estoy Joder, qué guapo Adam, soy David ¿Estás dentro? Sí Ya estoy en el vestíbulo Siento interrumpir tu comparecencia tan pronto Pero tenemos un problema Han asaltado la fábrica del cruce de Milwaukee Te veo en el helipuerto Primero tengo que ver a Pritchard Algo le pasa a mi mejor a Retinal Frank está en el primer piso En el laboratorio de tecnología Date prisa Hay vidas en juego Vale Y bueno, chicos El primer capítulo lo vamos a dejar por aquí Un capítulo de introducir Los demás serán un poquito más largos Y nos vamos a ver en el siguiente, chicos Hasta la próxima Adiós